Entonces usted no es vicentino 100% sino 110% 110% así, así es Más chévere todavía Entonces yo me quedé atrás del doctor Roldós ¿Quién puede decir que fui compañero de Jaime Roldós? Pienso que contaba a las personas que pueden decir algo parecido Sí, así es la tendencia a callar las voces del colegio Porque atrás mío sacaron a William Philly, a los demás profesores A los emblemáticos A todos los viejos Pero bueno, como se lo dice en alguna canción Pueden destruir de pronto al mensajero pero la consigna no No se la van a poder destruir Aquí estamos pues Usted me da la oportunidad de seguir la consigna pues Es más, se inventó el internet El internet y el Facebook Y para mí ha sido maravilloso seguirme comunicando con mis alumnos Y con todo el público y decir lo que siento Hay que seguir trabajando El profesor acaba de decir algo muy importante Que el futuro del Ecuador probablemente sea incierto Pero para nosotros los vicentinos no hay lucha imposible Así es Y como él está arendando Tenemos que luchar hasta el fin por el bien de este país Y el Vicente Rocafuerte tiene que ir a la cabeza Así es señor, como siempre Un abrazo profesor, disculpe la... Muchas gracias Gracias, muy amable